El terror llega de la mano del demonio quiere a tu hijo. Mary está embarazada de gemelos, pero en el parto uno de los bebés muere. Diagnosticada con depresión posparto, la mujer entra en una espiral de neurosis, sobre todo cuando descubre las historias sobre un ser demoníaco que se alimenta de las madres y de los recién nacidos. ¿Será eso lo que la atormenta por las noches o se tratará simplemente de sus terrores internos? Dios me llamó a pelear. Dios te llama y tú a mí. Su hermano es abogado. Dios no está muerto 3. En esta tercera entrega de la saga, la historia tomará una dirección diferente. Enfocándose en la vida espiritual del reverendo Dave, cuya fe es puesta a prueba después de que su mejor amigo muere cuando la iglesia que pastoreaba se incendia. Las luchas personales y con Dios que enfrenta nos van a llevar a un viaje de cuestionamientos y reflexión sobre la fe, los creyentes y la iglesia. Estamos llamados a ser una luz en la oscuridad. Andar por uno se te cante. Uno se te cante. Sin dudas, la película más esperada es El Ángel. Está basada en la historia de Carlos Robledo Puch, un joven de 17 años de edad que en su adolescencia manifestó su verdadera vocación, ser un ladrón. Cuando en su nueva escuela conoce a Ramón, Carlos formará con él una dupla que se embarcará en un viaje de descubrimientos, amor y crimen. La matanza es solo una ramificación aleatoria de la violencia que continúa intensificándose hasta que Carlitos es arrestado. Debido a su apariencia angelical, la prensa lo bautizó como el Ángel de la Muerte. En total, se cree que cometió más de 40 robos y 11 homicidios. Luego de 45 años de cárcel, Carlos Robledo Puch es el preso que más tiempo lleva en prisión en la historia argentina. ¡Nos vamos, Carlos!